Bueno, lo que me gustaría hacer ahora, como dijo Alicia, es compartir con ustedes una reseña de una perspectiva teórica que yo he elaborado durante 25 años, en aquellos momentos en que era un ávido estudiante de doctorado, como muchos de ustedes. Para mí todo comenzó con una serie de preguntas que planteé a medida que yo participaba de cursos y sesiones de psicología política, pero también sesiones de desarrollo, psicología de desarrollo, cognitiva, también de sociología, ciencia política, filosofía, y con todo ese conocimiento planteé muchas preguntas, como esta. ¿Por qué las mujeres sienten que tienen derecho a salarios más bajos que los hombres? ¿Por qué las personas están en relaciones abusivas? ¿Y por qué los afroamericanos, los niños, creen que las muñecas blancas son más lindas? ¿Por qué las víctimas de la injusticia son culpables? ¿Y por qué las víctimas de la injusticia a veces se culpan? ¿Por qué es tan difícil hacer que las personas defiendan sus derechos? ¿Y por qué nos parece que el cambio personal y social es tan desafiante y doloroso? ¿Hay algún común denominador en todo esto? Bueno, es lo que yo quiero responder. Y estas preguntas todavía están en mi cabeza hoy en día. Quiero compartir con ustedes algunas respuestas. Y también hay otras preguntas y planteos relacionados sobre la política económica que siguen surgiendo. ¿Por qué los pobres, por lo general, aceptan la redistribución de la riqueza? ¿Por qué hay corrupción económica? ¿Y por qué existe? ¿Y dónde está esta indignación? Incluso después de las crisis financieras, ¿dónde está esta atrocidad? Hay distintas formas de analizar la desigualdad, pero todo tiene que ver con la misma historia. En los últimos 30 años en Estados Unidos y en muchas otras naciones capitalistas, los ricos han sido cada vez más ricos. Y las clases medias y trabajadoras han quedado igual, incluso más pobres. En Estados Unidos, que es uno de los países más ricos de la historia del mundo, 45,3 millones de ciudadanos, 14,5% de la población, viven por debajo del nivel de pobreza oficial. La tasa de pobreza es incluso más alta. Un cuarto de los negros y los latinos de Estados Unidos viven en la pobreza y al mismo tiempo, el patrimonio combinado de los 400 americanos más adinerados excede 1,2 billones de dólares. Y un CEO gana 300 veces el salario de su empleado promedio, que es más o menos la cifra que tenemos. En un periodo de más de 30 años, el salario ajustado a la inflación en Estados Unidos cayó más de un 7%. Y los ingresos se triplicaron, de ese 1% que más ganaba. La desigualdad económica, como saben, es tan alta también en Argentina y en Chile. Y es más alta en Colombia, Paraguay, Bolivia y Brasil. Hace unos meses se anunció que la tasa de pobreza en Argentina ha aumentado al 32%. Y no quiero sugerir que estos son problemas simples con soluciones simples, por supuesto que no lo estoy diciendo así. Pero sí creo que la psicología tiene un rol crítico para poder marcar un progreso significativo para abordar estas cuestiones. La mayoría de las teorías de la ciencia social incluyen privación relativa, indignación, motivación de autointereses, política de identidad, acción colectiva y la revolución. Todas proponen que las personas deben objetar, y quizás de manera violenta, las formas de desigualdad, especialmente la desigualdad creciente. Y ciertamente algunos, incluidos aquellos que han participado en Occupy Wall Street o en otros movimientos sociales, objetan justamente la desigualdad de nuestras sociedades. Pero no es una respuesta moral. Pareciera que en general las personas no protestan con la frecuencia, con la intensidad, que el sentido común podría indicar. Y como indican algunas teorías de la ciencia social. Entonces, además de saber por qué los hombres se rebelan, tenemos que entender por qué muchos hombres y mujeres no se rebelan. Y para abordar esta brecha de la literatura, Mazarin Banaji desarrolló una perspectiva que ayuda a explicar por qué la mayoría de las personas, incluidas aquellos con desventajas, aceptan un sistema social como más o menos legítimo, mientras que los quienes están en desventaja a veces incluso participan de su propio sometimiento. Y nosotros también argumentamos que la investigación en psicología ha logrado también argumentar la motivación de justificación. Las personas tienden a defender, promover, racionalizar los intereses y la estima del yo. Por ejemplo, la mayoría, pero no todos, creemos que somos mejores conductores que la persona promedio. Y también creemos que somos más justos que la persona promedio. Y todos, pero no muchos, pero no todos, creemos que algunas empresas, algunos grupos deportivos son mejores que sus rivales o competidores. Y estos son motivos conocidos en psicología. También conocemos muy bien fenómenos como favoritismo del grupo de pertenencia. Y me gustaría hacer referencia a estas clases como una justificación del ego o justificación del grupo de pertenencia. Pero además, esta autora quería saber si existe o no una tercera clase de motivación defensiva. Existe una motivación justificada en el sistema, donde las personas defienden, promueven y racionalizan los intereses y la estima o la legitimidad de sistemas sociales que los afectan. Y los sistemas sociales pensamos que varían en términos de tamaño, alcance, en relaciones como los matrimonios, por ejemplo, las familias. Hasta encontrar instituciones jerárquicas, organizaciones de otro tipo y las sociedades o naciones en general. Por lo tanto, la justificación o motivación del sistema puede explicar una conducta destructiva de uno mismo y del grupo. Esto también puede echar luz sobre el atractivo psicológico de ideas conservadoras. Es decir, ideas que sean favorables al status quo. Mis alumnos, colaboradores y yo hemos estado muy ocupados en estos últimos 15 años. Estuvimos trabajando muchísimo en esta teoría y me gustaría compartir con ustedes un resumen respecto de nuestras conclusiones. Existen cinco principios o postulados principales de la teoría de la justificación del sistema. Y me gustaría destacar la más importante que dice que las personas están motivadas, muchas veces a un nivel no consciente, para defender, justificar y promover aspectos del status quo, incluyendo los acuerdos o arreglos sociales, económicos, políticos e instituciones existentes. Y al mismo tiempo, no decimos que las personas siempre perciben el status quo como justo. No siempre. Entonces, todos los motivos en psicología, vemos que la fortaleza de la motivación de justificación varía en los distintos grupos y contextos. Entonces, el segundo postulado indica justamente esto, que la fortaleza de la motivación de justificación del sistema y su expresión cambia, varía de acuerdo con los factores situacionales y predisponentes. A través de nuestro trabajo descubrimos una serie de moderadores contextuales o situacionales. Son los disparadores de la respuesta a la justificación. Por ejemplo, encontramos que la justificación del sistema y su motivación se activa o aumenta cuando el sistema es criticado, desafiado o amenazado. Y creo que hay muchos ejemplos en el mundo real de esta defensa o coletazo del sistema cuando ven que el status quo está amenazado. Bueno, obviamente en Argentina, ya sé que es un país donde el fútbol se disfruta mucho y me gustó también la visita al estadio de Boca, acá con mis amigos, esta semana. Pero bueno, quizás han escuchado sobre esto. Y hay un ejemplo que en las noticias de Estados Unidos está en boga de un jugador de fútbol americano, que lo llamamos fútbol, pero bueno, es con la mano en realidad. Es Colin Kaplan, este jugador que creó una especie de estrategia con su decisión de no cantar el himno nacional con la mano en el corazón y dijo, por ejemplo, no voy a estar de pie para mostrar orgullo para una bandera o de un país que oprime a las personas de color. Desde la perspectiva de justificación del sistema, no nos sorprende entonces que se ha generado también un coletazo de estas situaciones, pero está muy motivado, está en ataque y también algo de apoyo. Hemos identificado al menos 28 experimentos publicados entre el 2005 y el 2014 que han demostrado que la exposición a la crítica o amenaza al sistema puede producir muchos efectos en una amplia gama de resultados que justifican al sistema. Por ejemplo, una mayor preferencia para productos de consumo domésticos sobre los internacionales, mayor estereotipo de grupos de ventajas como competentes y además diferenciación estereotípica que crea una especie de ilusión de carácter y equilibrio. Por ejemplo, un grupo recibe un valor en particular por hacer algo distinto. También la exposición a la amenaza, la crítica del sistema. También el compromiso de los hombres a las relaciones tradicionales y la ideología monogámica, como también la atracción a mujeres que representan ideales de un sexismo benevolente. Y también esta especie de oposición o coletazo contra feministas y mujeres que de alguna manera desafían los estereotipos de género. También la exposición al sistema ha producido una mayor tolerancia por las bajas civiles durante los periodos de guerra y menor respaldo o ayuda a las políticas de delitos raciales. Y en el largo plazo puede ser que las críticas del sistema sean útiles y efectivas y deslegitimicen ciertas cuestiones, generando un cambio social. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? Generan resistencia y una actitud a la defensiva. Hay otros modelos que también se han identificado. No tengo tiempo para ir en demasiado detalle. No, primero dos. Pero Christian Lauren y sus colegas mostraron que la gente acepta mucho más los resultados no esperados, como las restricciones en sus libertades o varias formas de desigualdad, cuando se las perciba como parte de un status quo que es inevitable o que no se puede escapar. John Blanchard y Scott Eidelman encontraron que las personas apoyan más un sistema de castas en India, como el sistema capitalista de los Estados Unidos y el Reino Unido, cuando se les hace percibir que estos sistemas son más antiguos y más duraderos, en contraste a los más recientes en la historia de la humanidad. Y en colaboración con Juliana von Dendurten, encontramos que esta sensación puede llevar a la justificación del sistema. Dependen de otros y los estudios de casos en la sociología y la ciencia política sugieren que los que carecen de poder no tienen interés en desafiar el status quo. John Gibanza, un científico político, llevó a cabo un estudio profundo de los mineros apalaches y concluyó que esta sensación de falta de poder se incorporaba y llevaba a una introyección de los valores de él que los controlaba o lealtad a los que tenían el poder. Para investigar más aún esta posibilidad, en una serie de estudios, observamos esto de maneras diferentes. El primero que pueden pensar en términos, por ejemplo, de la política de la oficina, de las compañías. Entonces, tuvimos acceso a una muestra representativa nacional de 1.530 empleados que tenían al mismo supervisor durante un año, al menos. Y hallamos que la dependencia financiera en este trabajo se asociaba con una legitimidad percibida del supervisor, aún luego de ajustarse a un tratamiento de procedimientos y una favorabilidad o favorecerlos a los resultados. En un segundo estudio, teníamos una muestra de estudiantes universitarios en la Universidad de California en Berkeley y encontramos que aquellos estudiantes que tenían un estatus económico más bajo tenían un score más bajo en esta escala de sensación de poder generalizada, de Anderson, John y Körner. Aquellos que tenían un más bajo puntaje en esta sensación generalizada del poder tenían un mayor puntaje en la justificación económica del sistema, que incluye estos ítems. Si la gente trabaja, se esfuerza más, casi siempre puede optar a lo que quieren. Las posiciones económicas son reflejos legítimos de los logros de las personas. Aquellos que no avanzan en la sociedad no deberían culpar al sistema, solo pueden culparse a sí mismos. Aparte de estos estudios de correlación, queríamos experimentar, tomar un abordaje experimental. En los estudios 3 y 4 tuvimos una manipulación experimental de esta sensación de falta de poder. Utilizamos el paradigma desarrollado por Galinsky en que los participantes tienen que escribir un ensayo sobre un incidente específico o evento donde tenían poder sobre otra persona o personas, esa es la exposición de poder, o la de bajo poder, en un incidente o caso en que otros tenían poder sobre ellos. Estos son, espero que puedan verlos, son el tipo de ejemplos en los que pensaron los estudiantes universitarios. Para asegurarnos que esta manipulación fuera efectiva al inducir alto o bajo poder, teníamos codificadores individuales que juzgaban, evaluaban estos ensayos. Ellos no conocían las condiciones experimentales, pero se está oscureciendo la diapo. No sé si hay un problema. Estos codificadores no conocían las condiciones experimentales que habían sido asignadas, pero hallaron y juzgaron los ensayos escritos por aquellos que fueron asignados a la condición de poco poder y cómo afectaba a los dependientes con menos poder en comparación a aquellos ensayos escritos a los de alto poder, condiciones de alto poder. En el estudio 3, luego de manipular, los participantes completaron la justificación general del sistema y en esta escala encontramos que los que tenían bajas condiciones de poder tenían un puntaje más alto en la justificación general del sistema en contraste a los de alto poder. Aquí tenemos los ítems de la escala de justificación general del sistema. En general, sienten que la sociedad es justa, en general el sistema político norteamericano opera como debería y la sociedad no aplicada debe reestructurarse de manera radical, que es algo revertido. En el cuarto y quinto estudio de este paquete, que me gustaría describir, les preguntamos si la falta de poder llevaría a una mayor justificación del sistema, aun cuando la desigualdad dentro del sistema era algo saliente, explícitamente. Y una explicación que desafiaba al sistema era algo que tenía, era disponible de manera cognitiva. Luego de esta manipulación de alto poder versus bajo poder, le pedimos a la gente que evaluara la legitimidad o falta de legitimidad de las disparidades raciales en las tasas de encarcelamiento de la distribución, desigualdad de la riqueza en la sociedad y de la brecha entre los salarios. La legitimación de las situaciones de desigualdad racial. Los presentamos a los participantes con esta información. Se dice, mientras los hombres afroamericanos, que representan el 14% de la población de los jóvenes en los Estados Unidos, representan más del 40% de la población carcelaria. ¿Algunas razones por las que esto podría ser? Tenían dos razones. La primera era un sistema que desafía y discriminación en la sociedad y en el sistema judicial contra los afroamericanos. La segunda razón era algo que excusaba al sistema. La familia afroamericana se ha quebrado y la mayoría de los hombres afroamericanos crecen en casas sin padres, sin modelos a seguir. Estos son los materiales para la legitimación de la desigualdad económica. Los participantes leían, los más ricos, el 1% más rico de la población americana tiene tanto como el 90% inferior combinado. Estas pueden ser algunas razones. El sistema de mercado es injusto y favorece a los ricos enriquecerse más. Segundo, las familias más ricas han invertido en el inteligente su dinero de maneras que otros no lo han hecho. Y luego les pedimos, les preguntamos, ¿cuánto creen que la distribución de la riqueza en Norteamérica es legítima? ¿Cuánto concuerdan con el 1% más rico, está el superior, y que la posición inferior, el 90% está debajo de los más ricos? Esta es la legitimación de la desigualdad de género. Los participantes leían, los salarios de las mujeres que trabajan son del 7% inferiores que los de los hombres. Estas son las razones. Una es, hay discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Segundo, las mujeres son más proclives a dejar lugar de trabajo por unos años para criar y cuidar a su familia. Luego se les pregunta a los participantes, ¿cuánto creen que la brecha entre el salario femenino y masculino es legítimo? ¿Cuánto derecho tienen los hombres a un salario mayor? ¿Y cuánto concuerdan con que las mujeres merecen este salario que obtienen? Había una escala de 1 a 6 y los puntajes más altos indicaban una mayor legitimación de la desigualdad de género. Observamos un efecto consistente y claro de esta manipulación del poder. Alrededor de todo el espectro, se les pedía a los participantes que escribieran un ensayo sobre no tener poder o depender en todos estos tipos de desigualdad, de género, económica o racial, como algo más legítimo que aquellos que se les pedía que escribieran un ensayo de estar, como era, estar en una situación de mayor poder. Los que sentían la falta de poder contribuían a estos resultados que justificaban al sistema. El cuarto postulado aborda la cuestión de por qué la gente se involucra en esta justificación del sistema. Nosotros proponemos que la justificación del sistema aborda motivos epistémicos para reducir la incertidumbre, motivos existenciales que alivian la amenaza y motivos relacionales para coordinar las relaciones sociales. En ciertas formas, este postulado puede ser más fácil de comprender en su forma negativa. Para realmente desafiar el status quo, para involucrarse en formas de protestas sostenidas, uno debe tolerar mucha incertidumbre, amenazas potenciales a la propia seguridad y hay un riesgo de ser alienado, apartado, los amigos de los miembros de la familia, otra gente de la sociedad en general. Estas variabilidades situacionales y de exposición tienen que ver con necesidades subyacentes que afectan la fortaleza de la motivación de justificación del sistema. Investigue esta posibilidad de manera directa en un estudio que lleve a cabo con tres previos doctorandos. Todos tienen antigüedad, posiciones como cuerpo docente. Charles Stern, Hannah Hanam. Este estudio se llevó a cabo utilizando Amazon y investigamos las escalas de motivos relacionales epistémicos y veíamos que la gente tenía un menor puntaje en la necesidad de cognición y uno mayor en la ansiedad acerca de la muerte y la necesidad de compartir la realidad con los de opiniones similares. Eran más conservadores en lo político y apoyaban justificación del sistema económico en un mayor grado. También eran más proclives a apoyar posiciones conservadoras en cambio climático, reforma del sistema de salud, política de inmigraciones. Todos estos efectos eran mediados por la justificación económica del sistema. En tercer lugar, apoyaban más el movimiento del Tea Party y tendían a apoyar menos el Occupy Wall Street. Estos efectos también eran mediados por la justificación económica del sistema. Si se preguntan si los militantes conservadores como los que apoyan al Tea Party son altos o bajos en términos de motivación y justificación del sistema, mi opinión es que al menos en este caso tienen alto puntaje, justifican altamente el sistema. Más específicamente, son motivados a defender la forma no-terminicana de vida con la percepción de esta amenaza del status quo que de manera irónica ven que proviene del presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, por sus políticas liberales, de manera relativa, o porque es el primer presidente afroamericano, o ambos. Creo que vamos a ver algo similar con Hillary Clinton, creo. El quinto y último punto de esta justificación del sistema dice que tiene una función paliativa que puede hacer que la gente se sienta mejor sobre el status quo. Esta idea generalizada me hace recordar a Karl Marx y su noción, que a menudo se cita, de que la religión, de las religiones son el opio de las masas, como una ilusión que nos reconforta. En general, encontramos que si la gente tiene la oportunidad de justificar el sistema lo lleva a decir que se tienen más afecto positivo y menos emociones negativas, se sienten mejor y más satisfechos con su propia situación en el status quo en general. Pero estas emociones personales o beneficios idónicos de la justificación del sistema tienen un costo en términos de una menor motivación por el cambio social y el cambio de la desigualdad. Más específicamente, Sheldon Wax, Tyler y Chen decíamos si es que se puede manipular esta forma de pensar y si esto induce una falta de emoción o algo negativo, culpa o un afecto negativo. también llevan a una indignación moral. Es importante porque sabemos en investigaciones previas que la indignación moral lleva a la gente a involucrarse en apoyar el cambio social. Entonces, en un estudio, por ejemplo, encontramos que luego de ajustar estadísticamente los niveles basales del afecto negativo y de la indignación moral, asignamos aleatoriamente con una condición de justificación del sistema donde la gente estaba preparada en donde cualquiera podía tener éxito si intentaba hacer algo con esfuerzo contra una condición controlada que llevaba a una reducción del afecto negativo en general y una reducción en la indignación moral en particular. Más jamón, esta reducción en la indignación moral hacía que la gente estuviera menos inclinada a ayudar a los necesitados en cuanto a su forma de voluntariado o cuánto donaban a una olla popular o hacer tutoría o programas de capacitación. Me doy cuenta que no tengo demasiado tiempo aunque podría continuar durante semanas hablando de esto pero quisiera decir algo sobre las implicancias de todo esto para las relaciones entre grupos. Sé que esto es un punto importante en Argentina para esta región en general. Sabemos en este siglo de lo que se ha escrito sobre el etnocentrismo que la gente favorece a su propio grupo. Hay ciertos indicadores de que esto puede promover la autoestima colectiva o individual. A veces esto lleva a formas de prejuicio o hostilidad sutiles y no tan sutiles contra miembros que están fuera del grupo. Creo que son hechos importantes sobre las relaciones entre los grupos. Son hechos que aplican aún más ampliamente a grupos que tienen más tajas y menos a los de que carecen ventajas. Para los de alto estatus o de aquellos con ventajas la justificación del sistema es consistente con el refuerzo de motivos que justifican al grupo y del ego. Quiere decir que esto aumenta la autoestima el favoritismo del grupo del propio grupo. Si yo soy un hombre blanco al tope de la cadena alimenticia no hay conflicto o contradicción entre pensar que yo soy maravilloso o mi grupo es bárbaro y el sistema que nos permite a todos tener éxito también es maravilloso. Para los miembros de los grupos con ventajas la justificación del sistema debería asociarse de manera positiva con autoestima el favoritismo del grupo y el bienestar psicológico a largo plazo y lo es. para los miembros de bajo estatus o de grupos en desventaja la justificación del sistema está en conflicto con los motivos de elego y justificación del grupo. No decimos entonces que los desventajados a menudo o de manera típica son más proclives a los que tienen ventajas a apoyar el status quo que es una visión que se nos ha impuesto. Al contrario si tenemos motivos contrastantes que apoyan al grupo o a elego se dice que los que están en desventaja apoyan al grupo en general. ¿Y qué ocurre cuando lo hacen? Para los que están en desventaja encontramos que la justificación del sistema tiende a ser asociada negativamente con la autoestima el favoritismo del grupo y el bienestar a largo plazo del grupo. Por ejemplo vi un artículo recientemente ayer en el hotel que lo publicó un investigador de Chile que encontró que los hombres homosexuales y las lesbianas en Chile abrazan estas ideas que justifican el sistema y a la vez internalizan esta actitud negativa contra los homosexuales y tienden a sufrir de depresión o ansiedad en contraste a otros gays o lesbianos que están en contra de hecho la justificación del sistema lleva a los miembros de los grupos desventajados a mostrar un favoritismo a aquellos que están fuera del grupo tener mayores actitudes positivas a aquellos grupos que tienen un mayor estatus que su propio grupo aquí en la lista los estudios que examinan actitudes automáticos implícitas por ejemplo utilizan la asociación implícita y otros métodos que parecen mitigar las preocupaciones con la desabilidad social muestran que los miembros de grupos en desventaja a veces el 50% o aún más muestran un oncejo implícito contra su propio grupo y están a favor de los que tienen mayores ventajas por ejemplo la investigación muestra que los pobres favorecen a los ricos los obesos favorecen a los de peso normal los homosexuales y las lesbianas están a favor de los heterosexuales y los caucásicos y los morenos en Chile los hispánicos caucásicos y los morenos de color favorecen a los blancos en Chile los latinos blancos y los asiáticos universitarios favorecen a los blancos y el de entregar propina en los taxis dice que los latinos y los afroamericanos dan mejores propinas que aquellos que son latinos o afroamericanos lo más importante es que la magnitud del favoritismo del grupo o propio grupo entre los desventajados se correlaciona con puntajes individuales y mediciones de justificación del sistema y conservadurismo político como lo predijo la teoría de justificación de los sistemas quisiera agradecerles por su paciencia su atención los asados y muchas otras cosas el Malbec si que les he dado mucho material pero quería darles a aquellos de ustedes en especial que no estaban familiarizados o que no conocían la teoría de justificación del sistema como un curso intensivo sobre las principales afirmaciones teóricas y algunos de los métodos que hemos utilizado para estudiar esas afirmaciones y lo que hemos hallado hasta el momento la teoría de justificación del sistema creo que es única al postular esta tendencia general a defender promover y justificar aspectos del estatus quo social no necesariamente algo consciente nuevamente no estamos diciendo que la gente siempre o de manera excluyente se va a involucrarse con la justificación del sistema y muchos otros motivos motivos de justicia o de cambio social que pueden neutralizar o a veces superar las tendencias de justificación del sistema en una situación dada las diferencias en la fortaleza de la motivación de justificación del sistema es sugerido que se vinculan de manera teórica y empírica a variabilidades disposicionales y situacionales en necesidades epistémicas en cuanto a la pertenencia social también describí evidencia que la justificación del sistema se asocia con beneficios psicológicos paliativos de corto plazo y también con costos de largo plazo en especial para los grupos en desventaja finalmente aunque pienso que es verdad que las tendencias justificando el sistema pueden llevar a las personas a celebrar y a afirmar aquellas prácticas que reivindican las situaciones a veces es un obstáculo para el logro de la justicia social porque puede llevarnos a perdonar y a negar aspectos de los sistemas sociales como por ejemplo la creciente brecha entre los recole pobres y el daño que les causamos al entorno natural para tomar dos ejemplos importantes estos aspectos del sistema social me parece que deberían abordarse más pronto que tarde muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos